¡Vamos! El diario traigo el diario para todo al que gusta enterar No hace falta lectura ni gafas ni nada Hace falta tan solo escuchar Hoy vamos a sacarle brillo a toda la actualidad De Córdoba que ya vivía en libertad De un año 35 en mi ciudad ¡Aplausos! 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 ¡Ole! 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 Ya no clave en media tinta, ni paso dos de que digan cosa bonita. Ya me da igual lo que hagas, ya me da igual lo de las puertas en la cara. Si yo le pido a la fiesta y le daré una solución, no canta el niño que se ha muerto la cantera. Y yo no digo que la culpa sea de esta asociación, y hace algún tiempo que me viene, me honra la mierda. ¡Ole! 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 Ole! ¡Ole! 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 ¡Hasta el tibí! ¡Sigo trompeto, ¿visto? ¡Hasta el tibí! ¡Hasta el tibí! ¡Hasta el tibí! ¡Elegante, que elegante! ¡Se sienten piernas! ¡Hasta el tibí! 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 Se ha puesto un tema muy Nuevo, de allí, en lo que Más mola para un rey del día Cuidarse de ir muy maqueado y bien ver Fumado, ropa de marca de esa medida No hay cual que sea futbolista, albañil Cuartista, metro sexual, es lo que se lleva En el asunto del sexo y muy seguro Ahora en el gimnasio tengo un pulito, se borra duro Una amiguita que tengo, que lo tomo tan en serio Que su parienta le dijo desenfaltada Si quieres te hecha una mano, va a ser modelo Ahora lo que se lleva y está de moda, un fuerte cuero El mercantil Mientras que te invito, que pase todo el que quiera Aunque no sea señorito, a ver si entra que ya molera Esta noche es fiesta, resuelve contra mi Esta noche es fiesta, que el mercantil ya fue todo el que quiera Más allá revuelo se ha formado y se ha quitificado este nuevo asunto, cuyo se revolucionaría esa ley, y hay años que la pico en grande por punto. Hay varios tipos de sanciones por la ley, fracciones de equidad, punto, según lo grave, uno que está despistado fue comentando, un tono me lo quite porque hace poco lo estoy cobrando, en un cuento de alcoholenias para alumnos conocidos, le pidieron el carnet para sancionarlo, en nota le digo algo al día con el bolazo, y a lo que queda en punto lo que yo tengo es un sufrazo, el mercantil, mientras que te invito que pase todo el que quiera, aunque no se enseñó y no, a ver si entra que te amorega, esta noche fiesta, le suene la capital, esta noche fiesta que el mercantil se ha puesto el disfraz. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiereme, déjame de matar y irte, quiereme Que como un norte, aunque sean descanosados, el puertado no es normal Quiereme y déjame ya, de morir en tanta guerra, y agárrate a mi bandera Quiereme, déjame, déjame que yo te quiera